hola hoy estamos aquí para hablaros sobre los inversores vamos a hacer una pincelada por encima de lo que serían los tipos de inversores y para qué se utilizan los inversores se utilizan para pasar lo que sería la corriente de 12 voltios a 220 para que los utiliza la gente muy sencillo tienes un equipo en casa que funciona 220 un dvd un vídeo cualquier cualquier equipo y lo quieres poner en tu autocaravana o coche o vehículo 4x4 necesitaríamos un inversor que nos pasará la corriente de 12 a 220 como veis hay de muchos tipos y muchos tamaños lógicamente el tamaño también viene dado según los vatios que nos genere este inversor tenemos inversores pequeños que pueden ser de 150 vatios por ejemplo para un portátil un ordenador portátil ya sería suficiente y luego iríamos subiendo 450 500 hasta 4000 vatios incluso hay demás vatios como veis los tamaños son muy diversos todos estos tamaños y especificaciones técnicas de todo lo que son inversores los podréis encontrar en nuestra página www locuradigital.com que hay que destacar también de los inversores bueno cada inversor que viene con su toma de alimentación como veis en este caso este como es de pocos vatios 150 vatios pues viene con una toma de mechero con esto único que tendréis que hacer es ponerlo al encendedor del coche del vehículo y ya nos sacaría 220 vale luego hay otros que son más grandes como por ejemplo este que ya no podrían ir al mechero del coche debido a que el consumo es mucho mayor y van normalmente directos a batería tenéis también que tener la precaución cuando lo compréis de saber si queréis uno que pase de 12 a 220 o de 24 a 220 si por ejemplo es para un camión o una autocaravana que tiene dos baterías y genera 24 voltios no serviría uno de 12 tenéis que comprar uno de 24 voltios es muy importante también que sepáis que todos los tipos de inversores normalmente están protegidos por ejemplo si hay un cortocircuito se cortocircuitan y se paran para que no pueda no puedan incendiarse o quemarse o provocar algún accidente y pero pero es muy importante no van protegidos por ejemplo contra inversión de polaridad de acuerdo o sea siempre en el caso este del mechero pues siempre tendréis que mirar pues que el positivo sea el del centro y el negativo el de fuera porque no van protegidos también si por ejemplo por el consumo cualquier cosa se calienta mucho por excesivo calor también se protegen bueno lo que sería también muy importante destacar porque entraréis en las páginas y empezaréis a ver cosas sobre inversores es los tipos de onda de los inversores los inversores pasan de 12 o 24 a 220 pero luego veréis que hay unos que son de onda senoidal pura modificada o cuadrada incluso os podéis encontrar un caso que tengáis estos tres tipos nosotros normalmente siempre trabajamos con dos onda senoidal pura y onda senoidal modificada en un caso os vamos a explicar un poco la diferencia entre estas dos ondas porque ya veréis que los precios varían bastante entonces lógicamente depende del equipo que queráis poner necesitaréis onda senoidal pura o onda senoidal modificada si un caso para haceros un poco una pincelada de lo que es la onda senoidal pura y modificada sin entrar en tecnicismos vamos a una sala donde os voy a hacer una proyección de lo que serían los diferentes tipos de onda de acuerdo si me acompañáis bueno pues ya estamos aquí para explicaros de una manera muy gráfica y sin tecnicismos más o menos la diferencia de lo que serían las diferentes ondas como veréis está la onda cuadrada la onda modificada y la onda senoidal pura normalmente todos los equipos funcionarían bien iríais a tiro seguro si os comprarais lo que sería un inversor de onda senoidal pura de acuerdo sería la onda senoidal pura lo que se asemejaría más a la corriente que tenemos de uso domésticos a los 220 50 hercios normalmente prácticamente casi todos los equipos os funcionarán bien si os compráis uno de onda senoidal pura lógicamente estos son los inversores más caros con lo cual también podéis ir a la onda senoidal modificada la onda senoidal modificada como veis el tipo de onda es más cuadrada sin llegar a ser la otra que es cuadrada es un poco más cuadrada y también os funcionaría con bastantes equipos que hay en la actualidad electrónicos siempre que no lleven transformador normalmente ahora todos los equipos que sacan nuevos lo que llevan son fuentes conmutadas en un principio tenéis que tener ningún tipo de problema vale y luego tendríais lo que sería la onda cuadrada bueno la onda cuadrada también está bien es una onda que es bastante dura no tiene tanta electrónica como serían las otras dos sobre todo la pura pero te limita mucho más depende qué equipos no funcionarán incluso televisores taladros algún equipo de estos seguramente no os irá bien ya no por potencia sino por incompatibilidad de la onda normalmente todo lo que es electrónica bueno puede ser un poco caprichoso el equipo y que no le vaya bien con la onda cuadrada yo si os tengo que aconsejar depende para el equipo que queráis os aconsejaría onda pura o modificada bueno en un principio esto es todo lógicamente podríamos hacer un debate aquí podríamos abrir un montón más de explicaciones pero más que nada espero que os haya quedado claro lo que serían los tres tipos de onda que hay que normalmente ya se centran en dos en modificada o senoidal pura espero que sea servido este vídeo nos vemos en el próximo